Para su ser, para que ya no adentrán, para poder marcar el batido. Para su ser, para que ya no adentrán, para poder marcar el batido. Para su ser, para que ya no adentrán, para poder marcar el batido. Para su ser, para que ya no adentrán, para poder marcar el batido. Para su ser, para que ya no adentrán, para poder marcar el batido. Para su ser, para que ya no adentrán, para poder marcar el batido. Para su ser, para que ya no adentrán. Para su ser, para poder marcar el batido. Para su ser, para que ya no adentrán, para poder marcar el batido. Para su ser, para que ya no adentrán, para poder marcar el batido. Para su ser, para que ya no adentrán, para poder marcar el batido. Para su ser, para poder marcar el batido.